Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, Moltero y Revestimiento de Construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, estamos por acá como es de costumbre siempre trayéndoles buenas noticias y muchas informaciones importantes. Señores, en este video estaremos hablando sobre un listado de bonos de emergencia de $5,000 pesos que nosotros le traemos tanto para beneficiario con y sin tarjeta para que sepan. Un listado que se lo estaré dejando en la descripción del video. También estaremos hablando sobre las novedades del pago de hoy, señores. Pero les recuerdo que antes de continuar, usted tiene que de manera obligatoria suscribirse a este canal porque es la única manera de usted mantenerse bien informado con respecto a todas estas informaciones que tienen que ver con las ayudas sociales y algunas que otras cosas que son importantes para nuestro país. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, denle me gusta y denle a la campanita para que me lleguen todas las notificaciones. Bien, sin más preámbulos, les traigo un listado, mírenlo por acá, mírenlo aquí ese listado, les exhortamos a la gente que se verifiquen si pueden ver, dar los detalles de la provincia. Usted puede ver, en la parte superior derecha, está la provincia de los beneficiarios. Usted tiene que buscar la provincia primero, antes de buscar el nombre suyo, como un loco, usted lo que tiene, o una loca, y me disculpan la frase, usted busque primero la provincia, usted busque primero la provincia, y así es mejor. Si pueden ver, si pueden ver, algunas tienen la carita, otras no. En la parte por acá en medio, miren, acá en medio, ustedes pueden ver, se lo estoy poniendo en grande, dice transferencia, eso depende, dice, dice transferencia, dice la, o sea, la modalidad de pago, transferencia, dice la cantidad de meses, tres meses, y el monto de subsidio, habla de 5 mil pesos. Le estará dando detalles, señores, detalles, de cuánto estaría cobrando ese beneficiario de dicho programa, para que sepan eso. Todas esas informaciones, están por ahí, está el nombre, está la cédula, bueno, entonces, como le dije anteriormente, ese elitado, para facilitarle la vida a ustedes, no solamente estará en la descripción del video, sino que yo se lo estaré dejando, en el primer comentario, para que usted lo descargue, lo comparta, lo vea en línea, como usted quiera. Pero queremos, eh, continuar hablando del mismo tema primero, para luego cerrar ese tema, del bono de emergencia, miren. Ustedes recuerdan que hablamos, eh, y se habla ahí, incluso en el mismo litado, habla que, los beneficiarios del programa Súperate, eh, van a recibir, eh, ese subsidio, ese bono, de 5 mil pesos, los que sean beneficiarios de ese bono, a través de la tarjeta. Eh, nos hemos dado cuenta, que todavía, prácticamente nadie lo ha cobrado a través de la tarjeta, pero no se ha dicho nada. Eh, lo que sí, nos informaron, que para ellos poder transar, o sea, para los poder, los comercios poder de Pachán, esos 5 mil pesos, eh, eh, el comerciante, eh, tiene que recibir un código, para que sepan eso, un código de la administradora de subsidios sociales, y todavía no se lo han enviado a nadie. O sea, que todavía nadie, eh, ha cobrado a través de la tarjeta, señores, a través de cheques, sí. Eh, hay mucha gente, que todavía no ha podido cobrar nada, eh, siendo incluso beneficiario, a través de la plataforma. Señores, hay una situación que se está dando, y es que muchísimos beneficiarios, que están en la plataforma, cuando van a buscar el cheque, dicen que no son beneficiarios. O sea, mucha gente, no se encuentra en los dictados. Posiblemente, vamos a estar, eh, pendientes de las informaciones, porque existe la posibilidad de que estén entregando por parte. Son 35 mil beneficiarios, y yo entiendo que a todos, tienen que, por ejemplo, si son tres meses, deberían pagar a los 35 mil cada mes. Si comenzaron en noviembre, que en noviembre se les paga los 35 mil el mes de noviembre. Luego en diciembre los 35 mil, el mes de diciembre. Yo entiendo que me, que, que, eh, yo espero que me, que me entiendan. Porque vimos como a varias personas le estaban pagando dos y tres cheques, cuando a otros no le pagaban ni un solo, como para salir de ellos. Y no debería, no debería ser así, porque se supone que es mensual. No juntos, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucha gente que está hablando de ese tema, porque, como le dije anteriormente, aparecen en la plataforma y no están en los dictados oficiales. O sea, en los dictados que llevan al campo. Otra cosa, otra cosa, los beneficiarios del programa Súperate, que no cobraron en octubre, le están pagando ahora. Ya me han estado reportando algunos beneficiarios que no cobraron en octubre, que ahora sí cobraron, pero el mes de octubre se lo quedaron. ¿Me entiendes? El mes de octubre no se lo pagaron. No se lo pagaron para que separen eso. Pero oigan otra cosa, otro detalle. Y es, que como en octubre se quedaron tanta gente sin cobrar, sin cobrar el subsidio, y que no se lo pusieron en este mes, solamente lo pusieron en el mes de noviembre de manera normal, ahora resulta que están apareciendo personas, como siempre, que no están cobrando ya. O sea, que nunca habían tenido problemas y que por primera vez no cobran. Pasa cada mes. Ustedes saben que siempre metemos, siempre metemos ese tema, porque siempre recaudamos las informaciones, y me siguen escribiendo personas a sí mismos, que no cobraron, que nunca habían dejado de cobrar, y ahora no les salió, señores. Yo no entiendo, no entiendo por qué está sucediendo esto, y lo peor del caso es que no hay informaciones, porque si hubiera informaciones, que la gente pudiera saber lo que tienen que hacer, está bien, pero que no hay ningún tipo de informaciones con respecto a ese tema. ¿Comprendo? Bueno, esperemos, esperemos que todo salga bien con el despago, que hay algunas personas que no pudieron cobrar, o que vayan mañana, ¿me entiendes? Que vayan, que pasen mañana, porque a veces hay mucha gente que no se lo pagan en el mismo día, y hay otros que a veces no se lo pagan en la mañana, pero en la tarde sí. Nosotros vamos a estar pendientes, señores, de nuestras redes, nosotros estamos contestando en todas las redes, y estamos recibiendo todas las notificaciones para que ustedes se puedan enterar. Dios mediante, vamos a tener otra transmisión, como es de costumbre, la estábamos haciendo a las siete y media, o sea que estará entre las siete y media y ocho de la noche. Señores, entonces les quiero recordar también por acá, que tenemos a la mamá de la mamá de la crema, la crema Araceli, 100% natural, que se adapta a su bolsillo, porque viene en diferente tamaño, elimina las manchas, las espinillas, y los barros. Y lo mejor de todo es, que en menos de una semana, usted estará viendo los resultados. Señores, miren para acá, la crema Araceli, no solamente tiene la crema, también tiene el jabón para lavarse la cara, tiene también un protetor solar, y ese producto nuevo, que es excelente, para el pelo. Mujeres, mantengan su pelo hermoso, con esa gota, con ese aceite, que es anti caída del pelo, y ayuda con el crecimiento. Miren el número de teléfono, por ahí, donde se lo estamos dejando en pantalla, mi gente, para que usted le escriba a Araceli, y haga su pedido. Pues señores, sin más preámbulos, para mí fue un placer, compartir esta información con ustedes. Chao, se les quiere mucho, y hasta la próxima. A medida que vayamos consiguiendo, la información con respecto al bono, que hay mucha laguna todavía, todavía con ese bono de emergencia, nosotros le estaremos dando información, y subiendo los ritados, como nos vayan llegando. Chao, se les quiere mucho, y nos vemos más tarde. Chao.